Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, esta es la situación actual, son las 16.52 del 17 de septiembre, 20 metros, ¿bien? Bueno, acá también lo dicen, 20 metros, FT8, cantidad de comunicados que se ven desde casa. Pero el video de hoy, video corto, sencillo, tiene que ver más con los cambios, la noticia de esta semana. Finalmente logré pasar los mil comunicados certificados, certificados QRZ, que no es lo mismo, hay como dos mil hechos y más o menos la mitad, digamos, confirmados por la otra parte. Acá dice 94 países, la verdad es que, vamos a refrescar un poco, 94, refresh, también por acá. Pero, pero, estos 94 realmente no son, no son certificados, son los países yo creo que alcanzados, que no es lo mismo. Entonces, cuando me vengo acá a Hours, y me vengo a una de las partes que es el DX World, tengo algunos otros por acá, estos, estos 7. Pero bueno, ahora estaba buscando el DX World, que son 10 países en el mundo, con 81, ¿eh? 81. Evidentemente, Europa y Asia, una buena parte, algo de América, Estados Unidos, no logro ganar, ah, bueno. 81 de 100. Acá están las frecuencias, ¿en cuál es la más usada? Bueno, 10 metros, 20 metros y 15 metros, también hay unos cuantos en 15 metros, ¿eh? No me había dado cuenta. Y pocos de 40 metros. Y aparecen estos casos, por ejemplo, ¿no? Esto de 20 metros, Albania, que hay un comunicado, ¿sí? Del 4 del 24, pero que, bueno, no está confirmado. Cuando voy a buscar los datos de esta persona, veo que no actualiza los comunicados en QRZ. Los demás también, me encuentro con Australia, tampoco está confirmado. Islas Baleares, miren, Islas Baleares. Acá resulta que hay dos, son dos estaciones distintas. Pero bueno, vamos a ver si Juan Ortiz Pons, Eco Alfa 6 Bravo Eco, confirma esto. Porque, bueno, Baleares lo toman como un territorio distinto. Hay unas cuantas islas también, hay territorios especiales, principados, bueno, Bonia, Sergovina. Canadá no está confirmado, decía, tengo que buscar a alguien que confirme eso. Todos estos sí están confirmados. Bueno, hay un montón que no logro hacerlo. No, Hawái no llegué. India, tenía uno que no fue confirmado. Japón, hay uno. Lo mismo. Este, jamás. J, Juliet, Hotel 4, India, Foxtrot, Foxtrot, FT4. No sé cuántos kilómetros eran, muchos kilómetros. A ver, 10.600 kilómetros, está por acá atrás. 10.600. Pero esta persona veo que no actualiza en QRZ. Entonces, QRZ es uno de los, yo creo que tres o cuatro más grandes. Está LOTW y está ESQL. Otro de Kaliningrado. Evidentemente es una región que pertenece a Rusia. Bueno, esto es de julio del año pasado. Nunca lo confirmó también. Persona que no actualiza. ¿Qué es lo que pasa con esto? La mayoría son modos digitales. No todo, la gran mayoría. Con lo cual, la propia herramienta, esta que estoy utilizando ahora. Bien. Esta herramienta es la que hace, por decir así, el comunicado y lo guarda. Entonces, en los modos digitales no hay mucha duda de si se hizo o no el comunicado. Porque la propia máquina registró eso. No puede, bueno, no hay errores de tipeo, no hay errores de horario, de modo, de banda. Debería ser más o menos automático. Pero hay gente que usa otros registros de QSL. Entonces, no actualizan QRZ y acá nunca se confirma el comunicado. X, 2G, Víctor Gus, Ecosilófono, 2Golf, también 10 metros. Esto fue hace poco, ¿no? Sí, el 18 del 4, bueno, poco más o menos, no está confirmado. Después tenemos Mongolia y Montenegro. Mongolia, tenemos también el 4. Este fue un mes bastante, bastante interesante, ¿no? Lo que pasó acá. Y Choi Gonjab Chadra, ¿eh? Maravilloso. Mediodía y este, el primero de abril de este año, Montenegro, Dragan, Bovisik. Tampoco está confirmado. 4 o 4 del Tabrago. Qué raro, ¿no? 4 o. Bueno, Montenegro. Morocco, sí, al final logré que dos personas certifiquen el comunicado. Arabia Saudí, acá hay uno. De hecho, no, Arabia Saudí no solo, porque hay algunos lugares donde hablé 3, 4 veces, pero con la misma estación y nunca lo certifica. Esto, julio de este año. Vamos a ver qué pasa, si lo termina confirmando o no. Bueno, Taiwán, curiosamente dos personas de Taiwán, lo mismo, dos personas de Taiwán, ninguno de los dos certificó esto. Esto fue en abril, nuevamente del 2023, del año pasado. Una pena, pero bueno, Venezuela no está. Entonces, vamos de nuevo arriba. ¿Cuáles son los lugares que estaría cerca de lograrlo? Bueno, Albania. Albania, vamos a mirar. No. Albania es muy complicado. No sé cuánto el radar aficionado tiene. No es fácil. Después, Australia. Imposible. Está en la otra punta. No, no, no es fácil. Islas Baleares. Este se tiene que poder certificar rápidamente. Canadá no es tan fácil. Por cómo está Canadá, por los tipos de comunicados, la frecuencia, no es tan fácil Canadá. Pero bueno, hay que insistirle. Tiene que poder lograr eso, ¿no? Y luego, Cali Inigrado no es tan fácil porque hay poca gente. Kirgistán tampoco. Mongolia tampoco. Montenegro, complicado Montenegro. Montenegro, ahí, bueno, difícil, no suelen llegar. Arabia Saudí. No sé, acá. No, no, no. Hay ciertos países que la gente no usa QRS. Entonces, Taiwán muy complicado. Venezuela muy complicado. Entonces, dicho todo esto resumen, ¿qué es lo que pasa? Que para llegar a estos últimos, bien, que son 19 países, no es fácil. Y mirando el mapa, si ahora nos metemos en el mapa, bueno, van a ver que Europa está casi al completo. Por acá está en amarillito. Vamos a ampliarlo un poco. Decía, está por acá Albania. ¿Qué falta? Bueno, por supuesto me falta el Vaticano, San Marino. Me falta Gibraltar, que no está. La isla de Man, creo que está, que está por acá. Sí, señor, con dos. Me falta Faroe. Faroe, esto es difícil. Como no vaya una expedición acá, no se puede hacer. Island, bueno, perdón, Groenlandia, no hay nada. Canadá. Me extraña Canadá, porque Estados Unidos, yo llegué a un montón de países, pero Canadá no. Estos son Bermudas. Acá, si miran, Cuba. Hay contactos de Cuba, Costa Rica, Panamá. ¿Y esto qué es? Bélice. Ajá. Venezuela, hay un montón de islitas. Acá la probabilidad es poner alguna antena un poco más direccional contra América. Y, bueno, tener un poco de suerte. Hay uno de Uruguay, 26 de Argentina, 3 de Chile. Las Islas Malvinas no logré. Vi una estación acá, pero no logré hacer un comunicado en digital. Sudáfrica, sí. Y esto es Angola. Angola creo que hubo un concurso acá, y por eso logré hacerlo. Bueno, definitiva, los que faltan es complicado. Realmente complicado terminar esto y poder llegar a los 100 países. Será cuestión de seguir intentándolo, siempre con HF y modo digital. No. No.